Hasta ahorita Invocation con los Heroes no está tan malo, creo que funciona hasta un medio cierto punto y pues yo creo que más adelante no creo que rinda tanto, pero pues vamos a ver que tal. Jugamos contra magos, así que pues empieza Rudo, Maga Moreñita al campo, trae al Mago Verde a la mano, está preparado para la acción, no se la piense dos veces, trae al Mago Verdecito y ahí dije, uy, que pechocho, que guapo, que hermoso, el Mago Oscuro, llega al campo, turno terminado. Llegamos a nosotros, estamos un poquito serios, así que jugamos Alistair el que invoca, Invocation a la mano, jugamos Fusión por Invocación, dos cartas, Purgatorio Invocado, activamos el efecto de Cartucho Volcánico, ay, espérate, estás muy alocado, Cartucho Volcánico, ok, carta boca abajo, Cartucho a la mano, Invocation desde el Cementerio, Alistair a la mano, recuperamos cuatro recursos, ponemos una carta boca abajo y pegamos Rico 2 900 a la Morenita primero y luego le pegamos el Verdecito y solo le bajamos 200. Uy, todavía así no se deja el amigo, activa Navegación del Mago, trae Mago Oscuro de Arcana al campo, uy, aquí este Mago Oscuro se ve bien guapote y trae Mago Oscuro Verde en otra versión, activa Efecto de Túnica y regresa al campo con 2000 de Defensa y termina su turno, una muralla de Magos Oscuros, el cual rápidamente trae el Mago Ebon, lamentablemente no tiene la piedrita, así que me hubiese chingado con eso, pero no lo logro. Bueno, estamos un poquito entre si pelear o no, así que pues vamos a pensarla bien, 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 jugamos al buen poderoso héroe elemental, estado sólido, trae a Stratos y luego Stratos trae al líquido a la mano y jugamos Super Polymeration, descartamos un cartucho, sacrificamos dos de nuestros monstruos, héroe elemental, amanecer, jugamos, bueno, activamos el efecto sólido desde el cementerio, traemos Stratos al campo, activa el efecto Stratos, otro Stratos a la mano, jugamos Efusión Milagrosa y pues sacrificamos lo que teníamos para traer a héroe elemental brillante con un poder de 3200, pegamos con Purgatrío 2700, le pegamos 2500, jugamos con el efecto de Alizar, suba 3500, nos chingamos a Lebon y le pegamos 3200 secos al buen Yugi, el cual pues termina perdiendo. Eh, jugó bien, pero aquí siento que pudo haber jugado mejor el deck Mago Oscuro, no le vinieron las cartas, no sé, siento que hasta cierto punto pudo haber hecho más, tenía para hacer otro sexist, pero pues no lo sé, no sé si el deck estaba bien armado, si era todavía novato, que es lo más probable porque nunca había visto que jueguen el, ¿cómo se llama? La túnica, o sea, es muy raro ver la túnica, entonces ya ahorita juegan otras cosas y hay un compa que está en Discord como Chey789, a lo mejor aquí en YouTube tenga otro, pero este compa juega más oscuro y pues el deck está más chetado y pues no, no trae este, no trae como se llama túnica, entonces ya con eso me da de que la túnica no es muy usable, así como la varita, que hay deck que sí, pero yo, yo por ejemplo lo uso, pero hay gente que definitivamente este, ya usa otras cosas porque pues bufean y aceleran más el deck.